y pero ya te digo que estaba aquí en el maíz cogiendo maíz y no recojo nada, digo coño y esto que le he pasado, ahora si, un lagazo, ahora parece en teoría si, ahora si recojo, oye quieras que no 55 de maíz por lo menos ya tenemos comida, te he mirado el pin y va bien, aunque no haya nada, con la presión no debería haber problema, voy a ver si cojo piedra, porque piedra es que no tengo nada, estoy quedando quieto porque estoy haciendo la casa, o entre comillas, a ver que, que sale esto, que velocidad viene esta tío, me ha sacudido la desgraciado, oye, a ver, porque la dices que ella a mi me da y yo a ella no, a ver, explícamelo, no sé, eso tendría que haberlo, voy a hacer un poco más alto el techo que de costumbre, que pasa, que tenga otro por detrás o que, coño como que me ha dejado a 27 de vida, ya estás intentando pegar cuerpo a cuerpo, no, al final me he salvado cuerpo a cuerpo, pero es que con la flecha le... si tiene un poco de lag, si tiene un poquito de lag, lo peor que puedo hacer es intentar parar cuerpo a cuerpo, a ver que os lea un poquito, pues es lo que me ha salvado, ya te digo que lo que ese... voy a coger desde aquí arriba un poco de piedra, vamos a ir pillando madera, mientras se hacen los bloques, que necesitamos muchos bloques, más que nada para saber el prototipo de lo que queremos hacer. A ver, yo de madera llevo mil, los sandwish no los quiero, aunque creo que los sandwish sirven para algo, eh. Eh, sí, sí, los sandwish eran para... no me acuerdo el qué, pero... era un complemento para hacerte algo. Tengo... tengo otro... otro ciervo que mato, creo que lo he matado, creo. Y si no lo mato ahí, lo mato en el agua. Esa zona de no sé por qué, pero en concreto es muy buena, eh. Para... pasan muchos animales por ahí. Coño, como que estoy cogiendo el segundo zombie. Si me dejan, claro. Y es que estoy a 27 de vida. Como llegue y uno me toque, muerto. Pues así es como me quedé yo, después de librarme. Me recuperé un poco por la comida, pero... ahí estoy, a dos toques. Bien. Al final, por aquí, no sé cuánto de comida. Ya tengo el zombie otra de mí. Pues la he escuchado. Pues voy a ver si llego a... Efectivamente, Jormann. Las cajas salen de forma inexplicable. Nos sacamos todo... de las de la manga. No, desde luego, hoy están saliendo las cosas. Bueno, aquí de momento va bien. No me están viniendo... Todas esas hordas que me vinieron antes. Pero eso te digo que... No me quejo, eh. Están saliendo las cosas. Están viniendo a ti. No, yo me estoy salvando de momento. ¿No te están yendo zombies? ¿Alguno? Es raro que a uno o a los dos nos dejen tranquilos. Coño, se me escapó. Me anda apura el tuje mi internet, dice Agustina Díaz. La di. Jejeje, qué puntería tengo, tío. La di. Ya viene en busca mía. Toma, otro. Aunque yo creo que ese he fallado. Ese sí he dado. Coño, es que la atraviesa. No, pues ahora sí se ha visto. Que la he dado. Uh, uh. Que ya me he caído. Muerta. A tomar por culo. Para no llevar nada, será desgraciado. Pues te voy a quitar el hueso. El hueso para mí. Lo menos me llevo un hueso. Bueno, te da, te da experiencia. Te da bastante experiencia, eh. Pues la he matado. Hablando de esto. ¿Ha subido a nivel? A ver si nosotros podemos subir más. Sí, sí, podemos. Ponte el camello. Para aguantar más tiempo sin beber. ¿El camello? Necesitamos bastante más bloques. Yo no he subido nada todavía, creo. Yo no he subido nada todavía, creo. Creo. Lo que ahora mismo lo hacemos bien es no estar en la casa. ¿Cuál casa? La nuestra. ¿Qué casa va a hacer? Bueno, nosotros todavía no tenemos casa. Esto viene del lobo y de dos soplíos. Esto es como si fuera de paja ahora mismo. Ya, bueno. Tenemos un prototipo más o menos de algo simple. Llevo nueve de comida. Y un huevo. Eso di con un huevo malo. Tengo que buscar otro. Que lo bueno es ir con dos huevos, no con uno. Lo que vamos a necesitar es bastante madera. Yo llevo mil. Las cuatro de la tarde. Nos queda un plis, nos queda. A todos estos. ¿A qué hora empezamos el directo? Pues, si no me quiero equivocar, llevamos hora y media. Si no me quiero equivocar. A ver. Si dices que no lo puedo ver por aquí. Que lo que hace falta es madera, voy a romper madera. No. No lo he tirado. He matado un árbol. Juanca y te diste que le saludes. Te hace ilusión. Juanca y te. Y te quiero mucho por pedir ese saludo. Es que no más. Como dije anteriormente, no está dentro del juego y tal. Él no está en directo. Bueno, sí está en directo, pero no está leyendo como yo. No, yo no veo el chat. Mi habilidad en herramientas ya es ocho. Lo que pasa un poco con el tamaño de la casa, pero bueno. Hombre, Josito, estamos a día cuatro, así que tú imagínate. O les hacemos un refugio y nos metemos debajo tierra. O le hacemos una casa. Esta zona es muy buena por el tema de los ciervos, eh. Un ejemplo. Y nos metemos la casa. El mejor solo es un oANE. El mejor solo es un pase de fuera de la casa. Y nos metemos las구ciones de la casa. Lo que pasa un par un poquito más fácil de esta zona. Dejamos un poco de este lado a la casa. En esa zona de la casa. Escribimos un poquito más fácil de que nosotros. Vamos a quedar a quedar un poco más fácil y hacer. Escribimos un poco de falta de penado de el agua, La mejora es la noche. Vamos a tener un poco más fácil. Entonces, nos metemos las Universe Tecnicas. ¡Suscríbete! Oye, lo que yo no sé... Ah, bueno, que tú has dicho que no te habían salido perros. Zombies sí, pero perros no, ¿no? De momento no. Vale, pues me ha tocado a mí ahora. Pero vamos, tampoco los he dejado que salgan en casa, claro. Pero se lleva lejos. A ver si pillará. A ver si pillará. Bueno, nos va a tocar bastante, mejorar bastante con madera. Tengo a un gordito aquí detrás de mí. El problemita va a ser el tema de las rejas sin hierro, pero bueno. Espera, 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 que me pasa un piso de altura. He puesto una de más. Menos mal, menos mal que esto se rompe rápido. Saludos, catbeas. ¿Qué tal, bro? Tienes, tío. Tienes que borraste los vídeos de tu canal. No te veía, ¿eh? Tío, le he dado otra vez. Qué bueno soy. Tienes que joder la pililina. ¿Dónde ibas, tío? Tío, tú no sabes que tienes que morir ahí, ¿no aquí? Estoy aquí, mira, guapo. Aquí. Macho, el gordo muere. Oye, soy muy malo. El gordo aguanta muchísimo. Ya te digo que se aguanta. Y estoy fallando una o dos españolas más. Coño. Alá, súbete ahí arriba, que yo me quedo aquí abajo. Eso tonto el culo. Aló, Lucas. Al final le voy a tener que rematar cuerpo a cuerpo. Vamos, pa' que luego no me dé nada, ¿eh? Vamos a quitarme una ropa, que nos están dando ya unos calorcillos. Tío, yo estoy hasta la narice de matar al gordo de los cojones, ¿eh? Estás experimentando lo que yo, ¿no? Que no te paran de venir. Me lo voy a matar cuerpo a cuerpo. O solamente es un... ¡Ah! No tenía que haber el medio matado, mierda. Mala idea, cuerpo a cuerpo, ¿eh? Mala idea. Yo no me acordaba de la puta vida. ¡Mierda! Que la tenía el 27. Ha perdido muchas cosas. Todo. Un montón. Un huevo. He perdido un huevo. Y parte el otro. Nueve de comida. Bueno, ¿y qué hora es? Las ocho de la noche. ¿Qué pasa? Que he vuelto a caer en el mismo sitio. ¿Ves? Falta... Falta menos de diez minutos para las... No, no, no. Que digo... Muy pocos minutos quedan para ganar diez. A ver, ¿dónde estoy apuntando? Muy, muy poco. Vale. Pues voy a tu apastilla. A ver si llego. En diez minutos no llego ni de coña, pero bueno. A ver, a ver cómo hacemos esto. Aléjate de la casa, si puedes. Sin tener metal para poner rejas. Si puedes correr. A ver cómo hacemos esto. Podré hacer una fosa interior. Bueno, aquí sabes lo que está. La casa de siempre. La de... ¿Cómo se llama? La de la tela. Coño, pues cuánta gente hay aquí. La casa de la tela. En la zona de los quemados. Ahora nada más faltaba que me bugué. No, es a las diez de la noche. Cuando son las nueve menos diez, tío. Puedo llegar. Queda un poquito todavía. Pero ya que no tenemos metal. Nos va a tocar hacer una mini fosa provisional. Los segundos son minutos. Ya, ya. Por eso te he dicho, Andes. Que eran pocos minutos que quedaban. Para que digan las diez. Ya. Te vas a tener que quedar por ahí. ¿A ver dónde estás? Está muy cerca. De todos modos, aquí no estamos muy... Aquí hasta que no va la fosa. No estamos seguros. Para nada, ¿eh? No, no. A ver, yo voy recogiendo huevos. Anda, ya llevo dos huevos y un montón de flechas. Bueno, no me voy a entretenir. Voy a colocar las velas que aquí... Y te voy a hacer la entrada. A ver... A ver, en teoría creo que llevo. Las nueve y media. No llego ni de coña. Venga, Tomasillo. Vamos, Garbolillo. Venga. Doble puerta de momento. Y esto mejor lo ponemos por aquí. No estás en... No estás donde nos atrincheramos, ¿no? Hay un zombi ya... Antes de que corra. No, no, no. Estoy aquí. Donde... Cuidado. Cuidado que me revienta. Menos mal que he dado por pegar la puerta. Menos 5, tío. Y ahora corren. Es que si pierdo... Voy a hacerme una vía de escape porque aquí... Si muera ahora... Ahí el suicidio ya ahora mismo está. Si muera ahora se pierde lo de antes. Bueno, hablando de morir yo voy a hacerme un cofre. Y voy a ir dejando las cosas porque ahora mismo... Yo es que ahora mismo no estoy seguro para nada. Y los zombis ahora mismo corren. Hace el medio de escape aquí. Ya me han dado. Ya me han dado. Y le dejamos a estar yo. Mira la madre que lo parió como corren. Que hijo es de su madre. Hostia si corren, tío. No, ya no puedo. Ya me dan. Me sacuden. Ah, he muerto. Ya he muerto. Ya he muerto. Ya he muerto. Ya he muerto otra vez. Ah, entonces más cómulo. Se perdió lo anterior. Se ha perdido todo lo anterior. Pues yo estoy indefenso. Si vienen... Tenías que haber ido a recogerlo. Yo estoy indefenso. Lo único que me toca es que he dejado las cosas en un cofre y se iría a salir por aquí. Pero vamos, ahora mismo la casa. Con que se soplen ya se va todo a la mierda. Voy a hacer el prototipo que hice de las verjas interiores. Para que los matemos de dentro. Porque como no tenemos hierro, que es el problema. No hay reja. O sea, no se pueden poner reja todo esto. Vamos. Ni en un millón de años. Sería una completa pérdida de tiempo. Entonces vamos a hacer este apaño. Una pérdida de tiempo es haber perdido mil de madera. Ah, está cerca. Está cerca otra vez. ¿Y qué quieres? Que lo vuelva a intentar estando aquí a la grande de la casa. A ver si tienes suerte y llegas corriendo. Pero aquí igual te digo que no estamos a salvo, ¿eh? He hecho una escalera interior, una columna. Pasáis por arriba. Pero vamos, que ahora mismo... Yo me he subido a una casita. A una casita. Me he subido a una piedra. Más que reforzar todo esto... Voy a intentar hacer esto rápido. Ya ves si aguanto. Pues, Soli, ¿por qué no iluminas más? Dice Capgeash. Porque no hay más luz. Ahora mismo no tenemos más luz. Tenemos dos velas. En mi cofre hay otras dos. Así que tengo que hacer esto por las oscuras. Obviamente aquí hay que hacer un piso más y poner un pincho. Pero, Pedro, de momento voy a hacer dos. Y tengo madera para poner las vallas. Pero si vienen mucho igualmente no tengo flechas para defenderme. Y no tener luz fue un gran factor en contra, evidentemente. A ver, quítame esta de aquí. Ponme esta de aquí. Y perder un par de palas. Y perder de la sangre más alto. Si no vienen va a ser raro. Lo que vamos a hacer es ir poniéndonos las velas por aquí cerca. Cuidado. Para ver un poquito por lo que estamos haciendo. Más que nada. Ponme esta por aquí. Y a mí los prototipos de casa que me gusta hacer. Para que no lo sepas. No se trata de esconderse. Ni bajo tierra. Ni esto ni otro. No. Hacer casas defensivas. O sea, para matar a todo lo que te venga. Porque, bueno. Aparte que está más divertido así. Gana un montón de experiencias. No tiene... Esconderse y tal. Como le gusta a mucha gente. Eso no tiene absolutamente ningún mérito. La horda... Hay que recibirla aquí. A las puertas de la casa. Y hablando de la horda. Ya queda muy poco para la horda. Cuatro días. Bueno, la casa no es ningún problema. Y más aún con esta estrategia. Ya queda. No, no, no. Me gusta donde he caído por la sencilla razón que tengo una casa de dos pisos que hay que investigar, claro. A ver si recuperamos lo perdido. Mira, voy a aprovechar. Sí, en cuanto estemos aquí un poco seguros y tal y localicemos una tienda, vamos a hacer buen uso. Oye, ¿por qué no me salen a mí los puntos conseguidos? Ah, vale, perdón. ¿Cómo que antes salen? Nada más tengo cinco. A la derecha. No, que nada más tengo cinco. No puedo hacer nada. Con cinco puntillos ya ves. Pues ya ves. No ha subido nada todavía, ¿verdad? Soy nivel 2. Y yo soy... Nivel 10. Oye, Solid, ¿has visto que tenemos algo de voz en el juego? ¿Que podemos usar el micrófono del juego? ¿A lo mejor? Seguramente sí, lo podemos utilizar. De hecho, con eso sería más interesante porque el personaje, pues digamos que abre la boca y tal y cual mientras hablamos. Bueno, mejor. Digamos que le daría un poco más de personalidad. Sería probarlo, eso tenemos que verlo. Bueno, tenemos la 1. Me imagino que mientras yo no me abra, no me mue... Vamos, no me abra, me refiero, no me mueva. Aquí de momento está muy tranquilo. Es increíble. Claro, vendrán todos buscándome. A mí. Un conejo. Igual que a mí antes. Ahora está tocado a ti. Espera, espera, espera. La estamos liando aquí. No desmarques estos favoritos. A ver si tengo suerte y pillo otro par de ciervos como antes. Me gusta la idea. Trinchera, segundo piso. ¿Qué puede salir mal? Dice Jormann. Pues que ahora mismo vengan... Una mini horda. Y me jodan la casa entera. Pero bueno, oye, eso si nos vamos de aquí... Sí, esto es una idea que se me ocurrió... En un... En una partida con Tomás, privada. Que no hemos llegado a jugar mucho y tal. Porque oye, cada uno tiene su trabajo y tal. No tenemos mucho tiempo. Entonces la idea, básicamente, la la explico. A ver, salte de aquí, muchacha. Ahí. Acabo de llegar... Acabo de llegar el asesino. A ver, sonido, tiene la muchacha, eh. Ha llegado el asesino. Madre mía, bueno. La idea... La idea no es hacer una trinchera muy profunda. Porque evidentemente no se podrían matarte de arriba. Y lo que no queremos es que empiecen a... A romper todo. O sea, hacerte túndra y todo eso. Toda la cosa es poner unas barandillas pequeñas aquí y matarlos con el arco. Si llegan a entrar, claro. Ahora bien, luego estos dos bloques de enfrente son correjas y ya pues desde aquí nosotros, digamos, los... Podemos atizar. Aparte de eso... Pero bueno, eso, las verjas... Con el tiempo de sustituir... Las verjas de nivel 2 no las he visto. Igual eso nos podría molestar los barrotes para apuntar de aquí a los que se quedan, pues, a dos piernas. O sea, a dos piernas, a cuatro patas. Mejor dicho. Bueno, en fin. Veremos a ver cómo está de esto. Por el tiempo sustituiremos la madera por piedra. Ampliaremos la piedra por fuera, así tenemos un poquito más grande. Claro. Sí, por eso no he mejorado ninguna de estas de madera todavía, porque... Si me dejan hacer la trinchera, ya da igual que rompan esto y ya podemos hacer la casa de piedra, que aparte pienso que quedaría muy bonita, ¿eh? Vamos, Josito, que son las dos y media. Yo es que no quiero moverme porque de noche corren. Y como corren de noche, a que corran ellos, corro yo. Es que me he pasado con la casa, ¿eh? Grandecita, ¿eh? Me he pasado un poquito. Y claro, al pasarte, pues, oye, más trabajo. No sé cuántos cientos de bloques he usado. O sea, vosotros no la apreciáis bien, pero fijaos bien, ¿eh? Hemos utilizado, digamos, unos 300 bloques. Fijaos, ¿eh? Miradla bien, apreciadla bien. Y no está terminada. Evidentemente, ahí arriba, ya será un segundo piso, tal y igual. Me estoy quedando frío. Bueno, ahora mismo lo que interesa es, pues, eso. Que no me entren. O sea, si entran, por lo menos, que no den mucho por el saco. Yo no me he movido de mi cuadrado. Estoy en la nieve. Claro, porque no consiguen rocas y, pues, hacen barreras. ¿No crees, Soli? Pues, solo pino. ¿Cómo que, pues? ¿Qué es eso que hay, bro? Parezco una cámara de observación. Estoy dando vueltas a tu alrededor mío. ¿Qué es eso? ¡Gracias!